Están dormidos. Todo Auradon corre peligro. Han robado el cetro de Maléfica y la corona de la reina. El hechizo del sueño se extendió a lo largo de Auradon. Estamos intentando averiguar qué villano ha cometido esta crueldad. Sé cómo piensan los villanos. Tenemos muy poco tiempo. Esta gran maldad tendrá su venganza. Y Auradon lo pagará. Eternamente. Cada vez que abrimos la barrera, nos exponemos al peligro. Absorvía mi magia. Sentía como mis poderes me abandonaban. Solo un objeto tiene más poder que el cetro. La brasa de aves. Si no me apodero de la brasa, se acabó el juego. ¡Gracias! ¡Gracias!